Tú eres la vuelta de mi corazón, tú eres la fecha de mi amor Anoche comencé a la letra de estrella, un motivo por el cual yo te amo Te cuento algo, me faltaron estrellas, porque tú para mí siempre serás la más bella Anoche comencé a la letra de estrella, un motivo por el cual yo te amo Te cuento algo, me faltaron estrellas, porque tú para mí siempre serás la más bella Cuando me conocen conmigo se llena mi corazón, tienes sentido a la letra de mi mundo, es una ilusión Por el sueño voy a dedico a esta canción, porque tú eres mi mayor acción Tus besos y caricias que tú me das, la energía que me alegra cada día Siempre quiero estar a tu lado, pero tú me sabes que yo de ti estoy enamorado Tú eres la dueña de mi corazón, tú eres la dueña de mi amor Anoche comencé a la letra de estrella, un motivo por el cual yo te amo Te cuento algo, me faltaron estrellas, porque tú para mí siempre serás la más bella Anoche comencé a la letra de estrella, un motivo por el cual yo te amo Te cuento algo, me faltaron estrellas, porque tú para mí siempre serás la más bella En el último minuto de mi vida, bajar un ángel de cielo yo me ofrecería la vida eterna Un minuto más contigo yo escogería que tuviera más tiempo conmigo Porque la vida eterna sin ti existiría Y si llegas a escuchar esta canción, tú no te reirás con tu propio corazón Oye, eres una de las mayores razones por las que soy feliz Tener tu amor es un privilegio para mí Porque en las buenas y en las malas siempre estás aquí Me has enseñado que en la vida siempre es importante sonreír para ser feliz Te amo Anoche comencé a la letra de estrella, un motivo por el cual yo te amo Te cuento algo, me faltaron estrellas, porque tú para mí siempre serás la más bella Anoche comencé a la letra de estrella, un motivo por el cual yo te amo Te cuento algo, me faltaron estrellas, porque tú para mí siempre serás la más bella Yo estaré contigo en las buenas y en las malas Tú que tú miraras siempre me elevaras este cielo Con mucho consuelo yo te lo demostraré Para que yo esté por tu corazón siempre lucharé Tú eres la dueña de mi corazón Tú eres la dueña de mi amor La Club Con Blau Santos Llegamos a ser muertos De música De movimiento Tú Chau 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 ¡Gracias!